Buenos días. Hoy estamos a 24 de septiembre de 2017. Tenemos un día lluvioso acá en Guatemala. Saludos para todos ustedes. Seguimos con el análisis de la convivencia entre ESL y GeoGebra. Esta vez vamos a mostrar cómo logramos graficar automáticamente una serie de trapecios en GeoGebra. Vamos a generar las coordenadas de estos trapecios desde ESL. Luego vamos a trasladar las coordenadas al receptor de hoja electrónica en GeoGebra. Comenzaremos explicando cómo generamos las coordenadas en ESL. En las columnas A y B, tenemos las coordenadas de origen del trapecio. Hablamos de la esquina inferior izquierda de la figura. Luego en la columna C definimos una base mayor que es un número aleatorio entre 3 y 7. En la columna D, definimos la altura de la figura. Esto es un número aleatorio entre 2 y 10. Queremos figuras de tamaños muy variados. En la columna E, vamos a definir lo que yo llamo el Shift. Es decir lo que le quitamos a la base mayor. Para formar la base menor. Lo mismo que quitamos del lado izquierdo. Lo vamos a quitar del lado derecho. Para que la figura sea simétrica. Con esta información vamos a establecer los puntos que van a formar la figura. Tenemos el punto A, B, C y D de cada figura. Pero para formar una figura cerrada tenemos que contar con un quinto punto que es idéntico al primero. Lo que esto pretende es informarle a GeoGebra que debe hacer una poligonal entre esos puntos. Las celdas donde se generan las coordenadas. Procesan la información generada en las columnas descritas anteriormente. Explicar cómo funcionan estas celdas llevaría bastante tiempo. En este video vamos a mostrar cómo pasar los datos desde S en la GeoGebra. Copiamos los grupos de coordenadas al portapapeles y luego lo pegamos en la vista de hoja de cálculo de GeoGebra. Luego seleccionamos cada grupo de 5 coordenadas y solicitamos generar una poligonal a partir de esa información. El resultado es interesante porque hace figuras exactas y permite que el mismo S haga variaciones de puntos automáticamente. Obviamente, el estudiante tendrá que hacer cálculos y operaciones con estos materiales. Gracias por vernos amigos. Estén pendientes de nuestros nuevos materiales. Saludos y bendiciones a toda gente en México. y Puerto Rico. Bendiciones desde Guatemala. País Amigo.